Las precipitaciones que han caído en el territorio nacional beneficiará al ciclo de Apante, así lo afirma el agrónomo Joel Bermúdez. Ahorita estamos en postrera, la cosecha de Apante es una cosecha que se inicia posteriormente en diciembre o enero con la poca humedad que queda en el suelo y también utilizan algunos sistemas de riego, esencialmente para el arroz este tipo de precipitaciones ayuda a que haya una mejor infiltración, a que haya una mayor humedad, entonces la extracción de agua de los pozos pueda ser un mayor sostenible para la época de verano que se nos viene. El experto asimismo agregó que del ciclo de postrera se obtendrán muy buenos resultados en comparación con la cosecha de primera. Estas caídas de precipitaciones favorecen el desarrollo fisiológico de los cultivos, al mejor desarrollo de su sistema radicular, de la mayor floración y el mayor amarre de los frutos. Esencialmente ahorita se están estableciendo cultivos de postrera como frijoles, maíz y algunos tipos de sorgo. Este cultivo de postrera se desarrolla eficientemente con estas precipitaciones, dado que su temporada de cosecha, que oscila entre dos, tres, cuatro meses, se realiza en diciembre y en enero. Entonces luego pasa un proceso de almacenamiento y empieza a distribuirse en los meses posteriores. Noticias 12, Teresa Reyes.